Todos los poderes estamos orgullosos de ser del Barça, más que nunca. Los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donado la cara en todo momento, y que heu mostrado talent, heu mostrado orgull, heu mostrado capacidad de superar vosotros mismos, heu estado valientes, valientes. Gracias, es un orgullo, hoy como presidente del Barça, y todos mis compañeros de Junta, y toda la expedición que ha venido, y en todo el mundo, todos los culeros, estamos orgullosos de ser del Barça, gracias a vosotros. Y este es el camino, Mister, aquí el técnico, muy bien, a Benz, lo hemos tenido, ahora solo falta ya que empecemos a ganar, y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y, escolteu, visca el Barça, heu donado la cara, estic orgullosos.